De verdad que esta broma creo que es de las más graciosas que os hemos enseñado nunca Bueno, quizás decir eso es demasiado porque tenemos un montón de bromas Pero os aseguro que os vais a reír un montón Y es que se lo podéis hacer a quien queráis Amigos, familiares, hermanos, padres, tíos A quien queráis De verdad que es que os vais a tronchar Y es más, os aconsejo que esta broma la hayáis rodeado de más gente Para que todo el mundo se ría Porque, a ver, es una broma bastante inocente En la que la persona que la padezca también se va a reír Bueno, a ver, si esa persona acaba de venir de la peluquería A lo mejor no le hace mucha gracia Bueno, simplemente va a acabar un poco mojado o mojada Tampoco es que le vayamos a tirar harina o aceite encima Pero no desvelemos más Para hacer esta broma vamos a necesitar una simple botella de agua Y también una moneda, la cual, ah mira, aquí está Y aparte necesitamos un trapo Se me habían olvidado todos los materiales que se necesitaban Y se me han ido ocurriendo según iba cogiendo cada uno Pues sí, con estos tres materiales podemos ser capaces de realizar una broma altamente divertida En la que vamos a agarrar amigo o amiga barra familiar Y le vamos a hacer creer que vamos a realizar un truco de magia Vamos a ir de magos y le vamos a gastar una broma en toda la cara Un truco mágico ¿Cómo? Un truco de magia De Mayden Magia Natalia Natalia No tiene gracia Magia ¿Qué es eso de magia? En fin, que vamos a llamar a nuestro amigo amiga y vamos a preparar nuestra broma Fijaos, ya tenemos aquí a nuestra amiga La cual le vamos a preparar este increíble truco de magia Mira Natalia Aquí tenemos tres elementos Una botella llena de agua Ajá Una monedita Y un trapo Vale Voy a abrir la botella Porque tienes que observar por aquí Fíjate ¿Ves la moneda, no? Sí Vale, pues la moneda la coloco en esta parte de aquí Y ahora coloco la botella encima A ver Fíjate Se sigue viendo la moneda, ¿verdad? Sí Bien Ahora Lo que voy a hacer Es cubrir La botella con el trapo Y voy a hacer un chasquido mágico Ahora mi amor Ahora mismo La moneda Acaba de desaparecer Atenta, ¿eh? A ver, espérate A ver Mira, mira, ha desaparecido ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... ¡La es moja entera! ¡Ja, ja, ja! ¿Y la moneda estaba o no estaba? ¡Ja, ja, ja! Pues sí que estaba la moneda ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya guarrería, vaya guarrería!